Voy a explicar el uso del SCANF en Turbo C++. Primeramente pongo el comentario que dice uso del SCANF en Turbo C++. Luego pongo la librería, pongo la librería include studio.h, luego la función principal, void main, abro la llave, luego la cierro. Dentro de las llaves se va a encontrar el programa. Aquí para utilizar el SCANF sí es necesario declarar variables. Voy a declarar una variable porque voy a capturar un número. Es el tipo INT porque va a aceptar solamente números enteros. Voy a usar el PRINF para que apasque en pantalla e introduce un número. Recuerden, lo que está dentro de comillas es lo que va a aparecer en pantalla. Cerramos el paréntesis, luego punto y coma. Es muy importante porque si no, no corre. Voy a copiar esto, lo voy a pegar en el Turbo C++ 4.5 para que vean lo que hace este programa por el momento. Lo único que hace este programa es aparecer en pantalla e introduce un número. Pero aún no lo puedo introducir ese número porque para eso necesito el SCANF. El SCANF sirve para nosotros poder poner un número. Está dentro de comillas porcentaje de porque es el tipo entero. Fíjense aquí. NUM en el SCANF dice INUM. Es decir, NUM es el nombre de la variable que declaramos. Es decir, para utilizar el SCANF hay que declarar una variable. Le podemos poner el nombre que sea. El nombre realmente no importa. Fíjense en la diferencia con el SCANF. Aparece en pantalla, introduce un número y lo puedo poner. Puse un número, el número 4. Pero, ¿qué tal si quiero introducir dos números? Entonces, ¿es necesario poner dos variables? Bueno, para que vean que el nombre no importa. Si a la variable la llamo N, en el SCANF voy a poner, en vez de NUM voy a poner N, porque esa se llama la variable. Voy a poner este programa que modifiqué. Lo vuelvo a guardar porque lo modifiqué y luego lo corro. El programa hace lo mismo. Aparece eso en pantalla y luego introduzco el número. ¿Y qué tal si llamo a la variable W? Pues, simplemente en el SCANF tengo que poner el nombre de la variable que declaré. Como la llame W, voy a poner en el SCANF W. Esto es para que vean que el nombre de la variable no es relevante. Si quiero capturar dos números, pues voy a necesitar dos variables. Voy a declarar otra variable más. La voy a llamar Z. Entonces, aquí hay dos variables. Esto es para poder capturar otro número. Entonces, voy a aparecer en pantalla. Introduce otro número. Y luego voy a utilizar otra vez el SCANF. Pero, en vez de decir I, W va a decir I, Z. Porque es otra variable. Otro número el que voy a capturar. Porcentaje D porque es el tipo INT. Y ya con esto, fíjense en lo que hace el programa. Lo voy a copiar, lo voy a pegar. Luego lo corro. Bueno, lo guardo porque lo modifiqué. Lo corro. Y fíjense, capturo un número. Luego capturo otro número. A ver. Voy a volver a correr el programa. Mire, primero aparece Introduce un número. Capturo el número. Luego aparece Introduce otro número. Capturo otro número. Fíjense. Lo voy a correr, lo voy a poner aquí a un lado. Introduce un número. Es por el print, donde dice Introduce un número. Luego lo capturo por el SCANF. Luego, introduce otro número. Y lo capturo. P�eń. Ell şeyi.